Vale, yo la pongo, que haya un bloque y después cuenta 1, 2, cuenta en total 4 de distancia, 1, 2, 3, no, cuenta 3 perdón, 1, 2, 3 y el tercero, pon agua, y rompe 1, así, vale, ya lo tengo, y rompo el bloque en medio, y sale cobblestone, oh, no, ha salido obsidiana, cabrón, te he troleado, no me jodas, que ha salido obsidiana, que ha salido puesta imbécil, ¡Suscríbete! Chicos, 2.500 likes por este vídeo, y nada chicos, me gustaría hacer una serie con todos vosotros, ¿vale? Pero con todos, todos, todos vosotros, todos los que queráis en este servidor, que es un servidor de Skyblock, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí para poder, digamos, subir, bueno, subir la serie, jugar todo junto, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a intentar, como se pueden viajar entre las islas de todos los miembros, hacer islas y cosillas trolls, ¿vale? Porque como en este servidor también hay algún guiri, sé que vosotros, obviamente, si hacemos alguna trampa o algo en mi isla, no vais a caer, Pero en este servidor también hay algún guiri por ahí que, je, que le mola mucho también en teoría de trampas, y que le va a molar viajar a nuestra isla Entonces, ¿qué nos haría que cuando un tío de estos viajase a nuestra isla, de repente, explotase en su cara algo, o lo que sea, ¿vale? Además que, bueno, yo viajase a vuestras islas y me troleaseis todas esas cosillas, ¿vale? Para intentar hacer algo divertido, ¿vale? Es una serie, como veis, Skyblock, así que tenemos lo que Skyblock nos da, lo que pasa es que Skyblock, al fin y al cabo, en un tiempo, te permite crear, o sea, lo que te salga de las narices Vaya, o sea, yo realmente, y sintiéndolo mucho, por la gente que me quiera ver jugar Skyblock, ya lo jugué, así que los logros de Skyblock, pues me los voy a pasar un poquitín, no os digo por dónde O sea, ya está, ¿sabes? Por el Charmander Me lo voy a pasar por la cola del Charmander, exactamente, o sea, porque ya lo jugué en su tiempo, así que, pues, Skyblock para mí ahora, pues, como que no me apetece mucho jugarse O sea, no sé si me entendéis, pero, realmente, pues, creo que puede estar bastante, bastante bien para, bueno, pues, yo que sé, para hacer cosillas así, trolls y tal Porque se pueden viajar entre las islas, ¿vale? De hecho, ya para los siguientes capítulos tendréis aquí a Blue conmigo, ¿vale? Para, bueno, para estar los dos aquí en la isla, haciendo, preparando cosillas Ahí Blue haciendo sus reviews de snapshots y cosas así en la isla Y, bueno, chicos, pues, básicamente es un poquitín esto, ¿no? Os voy a enseñar un poquitín cómo va Creo que, imagino que todos ya en el canal conoceréis Skyblock Pero, básicamente, es como sobrevivir en una isla con esto poco Lo que pasa es que luego, por ejemplo, hay por aquí, que no la veo ahora mismo, pero por ahí, o por ahí, o por ahí, o por ahí Hay otra isla, ¿vale? De arena Vale, ya tengo un sablo imperfecto Y en esa isla de arena, pues, lo que hay, básicamente, es otro cofre civil y tal En el que nos permiten hacer agua infinita, cactus y cosillas así En fin, cosillas, ¿no? Es decir, es como empezar sobreviviendo con unos recursos de mierda Y luego, pues, por así decirlo, ir chetándote y pudiendo conseguir menos diamantes, prácticamente, de todo Así que, en fin, no sé qué te parecerá idea Blue Yo creo que es muy buena idea, la verdad Mola, mola Tengo que tener trolearte Yo también, tío, es que, o sea, ¿sabes? Porque si hacemos un Skyblock normal Yo sé, chicos, que, pues eso, que no, no os va a gustar Pero si hacemos un Skyblock de estos en plan, aquí, tocheto Yo creo que puede molar un rato, así que, vamos a, vamos a probar Voy a hacer, por cierto, que, bueno, es que Blue no lo está viendo, el pobre hombre, ¿sabes? No estoy aquí Blue está aquí, en plan, bueno Se lo está pasando bien Vale, no me acuerdo, tío No sé si es así, ¿eh? No, 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 no es así Estás intentando el ser Lo de la lava Vale, yo te digo cómo es, mire, espérate El generador de cobblestone, dime, dime Vale, hay dos versiones, está la versión Una, y la 2.0 La 2.0 Vale, tienes que poner, tienes que poner, eh, la lava Sí Un bloque Sí, ve que tiene que ser el bloque Tienes que pon lava o un hueco en el suelo, ¿vale? Vale, ya está, sí Vale, yo la pongo, que haya un bloque y después Cuenta, uno, dos, cuenta en total cuatro de distancia Uno, dos, tres No, cuenta tres, perdón, uno, dos, tres Y el tercero, pon agua Vale Y rompe uno ¿Ah, sí? Vale, ya lo tengo Bien Y rompe el bloque en medio Y sale cobblestone ¡Oh, no, ha salido obsidiana, cabrón! Te he troleado No me jodas Que ha salido obsidiana Que ha sido puesta, imbécil Hijo de puta, ¿y ahora qué hago yo? Pero, que quiero que no te dan más lava Que lo que te dan es más agua Tú das la lava, que eres un gasta ¿Será que soy un Charmander, cabrón? Eso, eso Madre mía, tío Espera, me voy a tirar a ver si me dan, yo que sé Venga, a chuparla A ver si me dan algo, tío Madre mía, tío He dicho que eres un gasta, en serio, tío Bueno, sí, si eres un gasta puedes robar la lava Otro Es verdad Mira, mira, estoy aquí, estoy aquí O sea, te veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, trolito? Sí, sí, sí Ya verás, ya Agarra ir, venga Me vuelvo a Mirli ahora Ah, mira, te puedo invitar ¡Uh! ¿En serio? Invitado A ver Burrao A ver Ojo, ojo A ver Aceptar ¡Ey! ¡Ole! 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 ¿Estás en Mirli? He intentado Teleport ¡Oh! ¡Ole! 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 ¿No te puedo pegar o qué? No te preocupes Eh, pues Venga, tío Ahora estás en una isla Sin lava, eh O sea Flipante, amigo Estamos muy lindos Eh, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer, no? ¿El qué? Para deshacer un poquito Este troleo Y poder hacer cosillas en Skyblock ¿Por qué no creas tú Luego una isla Y me invitas Ahí, tú guapos, eh? No puedo crear islas, compañero Tú eres lore En el servidor Yo soy un don nadie Lo sé Bueno A ver No te preocupes, ¿vale? Blue Te sigo queriendo Ay, en fin No, pero Si puedes crear isla Si puedes crear isla Y invitar gente O sea, eso da igual No hace falta rango El rango Esto es en plan donor No te da ventajas Así que Pero lo gracioso es que La gente tiene que venir a tu isla Cuando Enciende No, pues que vaya la de Blue Y ya está Porque lo grabé con Blue La Blue de Party Vamos a crear tu isla, Blue Venga Vamos a descubrir Tírate Y así sales Y ya está Vale, 3, 2, 1 Bueno, Blue Que venga Tírate Crea tu isla Invítame, ¿vale? Porque es que si no, tío O sea, esta isla ya no vale para nada, tío Mi isla es una mierda Tío A ver, iba bien el proceso Pero dije Bueno, no le voy a decir Que tiene que romper un bloque hacia abajo Y así fue lo que pasó Un poco Iba un poquito bien, ¿sabes? Barra ahí La tía es que ahora No, ¿cómo era? Ayudo Aquí ya estoy creando mi isla A ver, ¿cómo la llamo? Blue, ¿no? Sí Blue Madre mía, ¿cómo hay que escribir con esto, tú? Blue Y ahora le doy a Finisher Vale Y ahora que pongo El suelo de Glass, ¿no? No, eso no es el suelo Eso es en plan Ah, es el icono O es la piel azul y venga La piel azul y tío Te la juegas ¿Y esto qué es? Tipo que pongo Mesa, Megatagra Pongplanes, Pongplanes Eso es el bioma, creo Vale, ya está ¿Y ahora cómo te invito, compañero? Tienes que tirarte Venir aquí a la lobby Le tienes que dar a barra is Tu isla Y le das a invite Y me invitas a mí Vale Así también la gente sabe cómo se hace Exactamente Yo os invitaré, ¿vale? A los que cuando estéis por el servidor y tal Y me digáis Invítame Bueno, en este caso a Blue Pues os invitaré Sí, claro Yo estaré siempre cuando esté gasta Exactamente, sí Porque jugaremos a la vez y tal Y seguramente Aunque no estemos jugando Barra is Barra is Le das a tu isla ¿Vale? Ah, vale Le doy a mi isla aquí ¿Vale? Sí Vale, y ahora le doy a invite, ¿no? Y te invito a ti Ah, vale, mola, mola este sistema Mola mucho Y ya está imitado Ahora acepta tú Y ya está Dale a la aldeana y acéptala No, no, no No me tiene No me dice nada Párate Vuelvo de nuevo al lobby Vale, vale, vale Es que creo que es porque tengo mi isla Ah, mira Ah, vale, vale Aquí está Y me acabo de tirar de nuevo al vacío Soy imbécil Teleporto Blue Blue Vale, ok Ya voy para allá Ya voy para allá, compañero Teleport Yo creo que no hace falta tirarnos al vacío, eh Para volver al lobby Sí No sé cómo es el comando Pero es igual Me he quedado con tu lava Venga, haz No Eh, yo ya no tengo mi cobblestone La he perdido en mi isla Vale Cierto, yo tampoco, tú Pero hay que coger Es que con madera no podemos, tú No, pero hacemos Sí, bueno Hacemos un generador de cobblestone Y a chuparla Tardamos mil Pero en plan la hacemos fuera de cámara Y fuera, ¿sabes? Pero hay que hacerlo con tierra Porque si no La madera prende Claro, claro Sí, sí Coge tierra Que la isla tiene fondo Por así decirlo Vale, te voy cogiendo los saplings No creo que se caigan al vacío También has hecho que hay un comando en barra sound Y controlas el tiempo en tu isla ¿En serio? Sí O sea, pues Si en plan te aco... Vale, ya tengo un sapling Dos saplings, perfecto Mira, barra sound Ah, vale Lo pones solo cuando llueva, dice Es para quitar la lluvia Ah, vale, vale Es para quitar la lluvia Vale, vale Y hacía yo que el tiempo es muy cheto Porque entonces puedes poner Si quieres en plan mobs Puedes poner que sea Ah, claro, claro Vale, es para la lluvia Vale, a ver Voy a quitar el cofre Sí, píllalo Yo estoy rompiendo esto Vale, ya tengo... Ya tengo esto, toma ¿El cofre que había? La lava Ah, un melón que no te lo comas Exacto, que hay que hacer la... Hay que hacer... Sí, esto porque Vamos a hacer mejor muchos Y ya está O sea, ya os digo, chicos Que los logros Nos los vamos a pasar por... Vamos, vamos a hacer una ciudad Básicamente en Skyblock, ¿vale? Exacto Y bueno, pues con vuestra ayuda y tal Y la podemos... Así la podéis visitar, etcétera, etcétera Vale, ¿qué lo hacemos? Aquí mismo, así, mira ¿Se pone lo del lado? Vale Ok Y ahora voy a mirar el diseño rápidamente Míralo porque no quiero cagarlo otra vez Porque... Te puedo matar ¿Sabes cómo perdamos el lado otra vez? Que me como... Vale, nuestro amigo Google me va a ayudar Vale, era... A ver Es... Lava aquí, pon lava aquí Aquí Right here, right now Y ahora aquí No, si la lava la tienes tú Te la he dado a ti Ah, vale, ok Vale, vale Pues espérate, voy a contar bien Vale, cuenta, cuenta Se supone Madre mía, como el alieno Sí, es que... Vale Bueno, en fin ¿Estoy pensándolo mucho? Dime, dime Una cosita Vale, sí, sí Uno, dos Vale Tal que así Vale Pongo el agua aquí Eh... ¿Cómo se... Hago que el agua salga? ¿Lo rompo? Sí Vale, ok Por si acaso la arma vale Ya se supone Creo que lo he hecho bien Sí, lo has hecho bien Lo has hecho bien Creo que sí, ¿eh? Lo has hecho bien Lo has hecho bien ¡Epa! ¡Vámonos! Y esto lo rompes Y así, mira ¡Ole! ¡Bien! ¡Ole! ¡Ole! No te dije que tenías que hacer un hueco No me dijiste que tenías que hacer un hueco Y lo hice igual, pero sin hueco Y era de cuatro, además Y tú me dijiste que era de tres Eh, eh, eh Grande Eh, madre mía, tío Qué grande está Madre mía ¿Cómo liársela a Charmante? Yo voy a... Yo voy a ir ampliando un poquitín la isla Con slabs Vamos a usar muchos slabs Porque es lo más económico, por así decirlo Voy a plantar árboles Es que no sé dónde plantarlos aquí Píalos por ahí mismo Sí, sí Ahora como esto va a ser más grande No te preocupes, ¿vale? Eh, tío, o sea Por cierto Lo siento si tengo voz de dormido En plan extremo Pero es que me acabo de despertar Y, en fin, o sea Esto prontito, ¿vale? Bueno, ahora mismo no es pronto Pero he despertado pronto No he hablado con nadie Y se me queda esta voz Hasta que no empiece ahí a A hablar A calentar la voz y tal Yo es que mi voz de dormido es increíble O sea, por eso Casi siempre he grabado por las noches Uy, que me quemo ¿Pero estás rayudo? No, no, no estoy rayudo, tío Ya, yo Entonces no te preocupes No te preocupes No se repite Se te quita todo Si no estoy rayudo no pasa nada ¿Dónde está la mesa? Ah, ¿la mesa? La tengo yo, la tengo yo Uy, vale, vale Es que voy a hacer un... Mira, mira lo que voy a hacer ¡Hola, bebés! Un pico mejor, un pico mejor Vale No tenemos ni bone, eh Es que esto es muy hardcore, eh ¿Qué? Que no tenemos ni bone meal, me refiero Ah, bueno, ahora Cuando ampliemos la isla Por eso la quería ampliar ahora, ¿vale? Para que saliesen esqueletos Claro Y así ya tenemos Y así tenemos bone meal Picos de guías de estas Uy, 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 uy Que están muy chetos Vale, ehm... Lo importante es no caerse Exacto O sea, mientras no nos caigamos Que cae la arma Pero muchísimo además, eh Voy a guardar las cosas por siempre Voy a guardar el cofre El cofre es todo ahí Sí, porque es que veo que... ¿Qué quiero en el cofre? Eh, sí lo tengo yo Vuelo por aquí Y así guardo, por ejemplo, el cubo Vale, vale Por ahí, por ahí Eh... Mira, bueno Estoy haciendo slabs de coble, ¿vale? Porque es que es lo más económico Como digo No podemos hacer un suelo normal de madera Porque como hagamos un suelo de madera normal Igual nos morimos aquí, ¿sabes? Exacto Vale, esto por aquí, perfecto Dios, o sea Nos está quedando guapa la isla A ver, yo creo Porque esto ya es en plan aburrido Lo de ampliar la isla Esto lo podemos hacer perfectamente ahora fuera de cámara Voy a guardar aquí todo, por cierto Así que, ¿qué os parece si dejamos este capítulo por aquí? Ya sabéis, chicos Que bueno, os invitaremos a nuestra isla, etcétera, etcétera Para que la veáis Para que veáis cómo avanza nuestra pequeña ciudad en Skyblock Así que nada, chicos Subiré la serie todos los miércoles Eso es a las 5 de la tarde, más o menos Así que nada, chicos Un like y un favorito, estaría muy bien Un saludo a todos Y nos vemos Bueno, tenéis el canal de vuelo en la descripción Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós y hasta pronto ¡Chau!